ok entonces están 8 nos llegó porque no enseña imagen o lo que le dicen en inglés no hay display no es un problema muy común lo que es el galaxy s 8 s 8 plus y la norma 8 no que controla lo que es el display simple y sencillamente se quema como se quemara un tristar cualquier otro circuito integrado básicamente quitar este circuito integrado y ponerle otro circuito integrado en este caso no teníamos nuevos así que tuvimos que usar un circuito integrado de un galaxy s 8 son compartibles el galaxy s 8 8 plus y la norma 8 el mismo circuito integrado es es compartible para lo que es el ser o el circuito de display no entonces básicamente todo lo que hicimos y este teléfono se va a funcionar entonces ahí les dejo el vídeo para que para que lo vayan mirando exactamente donde se ubica este circuito integrado del display y de dónde se lo quitamos al galaxy s 8 casi va a estar la misma área a simplemente la por cambian un poquito y la dirección obviamente del circuito integrado como está e e e e e e ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!